Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos hoy en el episodio 007 con el gran Adrián Contreras. Me voy a aventar su gran presentación. Es una cartilla muy amplia, pero antes, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Jucafe. Un gusto estar aquí contigo y aquí vamos a darle, a apoyar con lo que se pueda. Es todo, echar el cotorreo. Y bueno, para los que todavía no conocen a Adrián Contreras, Adrián es licenciado en Contaduría, egresado de la UABC, maestro en Impuestos por Universidad Autónoma de Baja California, también en la UABC, socio del Colegio de Contadores Públicos, exdirector de la Comisión de Actualización de Práctica Fiscal en el Colegio de Contadores Públicos, actual síndico del contribuyente ante el SAT del Colegio de Contadores Públicos, catedrático de la materia del impuesto sobre la renta en personas físicas en la UABC, y además ha sido catedrático también en el impuesto sobre la renta, y actualmente director y fundador de la firma Contreras Consultoría, que ya tienes más de 10 años con esa firma, ¿no? Entonces, te has aventado conferencias, cursos, y por lo que veo, tienes una amplia experiencia en el tema fiscal, ¿no? Sí, así es, Jucafe. Ya 10 años en eso, platícame un poquito de tu empresa consultora, ¿cómo empezaste? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue todo ese proceso? Prácticamente pasamos a un mes de cumplir los 10 años, estamos en esa etapa de cumplir los 10 años. ¿Cómo inició? La verdad es que siempre quise trabajar para mí mismo, o sea, tener mi propio negocio, y sí inicié en un proceso de aprendizaje primero, fueron cerca de 4 años de experiencia previa, desde estando en la universidad, trabajé en una firma de contadores, después me fui a una empresa, y luego me fui a otra firma muy grande en la ciudad de fiscalistas, que es donde era mi área, donde estuve 3 años, ¿no? Ahí eran cerca de 60 contadores, entonces en esa firma es donde tomo la experiencia, y ahí es donde ya decido darle por mi cuenta. ¿Era tu visión emprender con esta firma, o fue sobre la marcha que te diste cuenta que te podías...? No, siempre dije voy a llegar a cierto rango de, digamos, de puesto, de aprendizaje dentro del proceso, y cuando llegue hasta este punto, donde yo ya conozca de declaraciones anuales, de evolución, ciertos puntos técnicos que van de la mano de lo que hacemos, y ahí dije, cuando ya lo domine, o cuando ya de cierta forma me sienta listo, ya abro mi propio negocio. Una vez graduado, ¿cuánto te costó este proceso, no? Fueron cerca de 3 años, fueron como un año estando en la universidad, y otros 3 años afuera, y de ahí ya decidí iniciar con el despacho como tal. Ok, bueno, entonces fueron 4 años desde que te graduaste. Este es un tema muy interesante, porque creo que no se tiene tanta información sobre el tema fiscal, y es algo que cualquier empresario, emprendedor, o cualquier persona que quiera salir de la informalidad, tiene que hacer. Tú en estos 10 años me imagino que ya has visto de todo con esta experiencia. ¿Tú qué consideras que es lo más importante a tomar en cuenta a la hora de hacer una estrategia fiscal, o de empezar a formalizarte incluso, no? Partimos con la parte de la formalidad. Como bien mencionas, todos tienen que pagar impuestos, todos tienen que darse de alta, y como dice la ley del impuesto sobre la renta, que es la que regula el impuesto sobre las utilidades, sobre la renta, es cualquier persona que genere riqueza en territorio nacional, tiene que pagar impuestos, ¿no? En palabras más, palabras menos. O sea, todo el que genere dinero, el que genere lana, tiene que pagar impuestos, ¿no? Es la única cosa que nunca te salva, ¿no? Que nunca te salva. Sabes que desde que naces hasta que mueres, siempre vas a pagar impuestos, ¿no? Ahora, los parámetros del SAT, y toda la tecnología, y tú sabes todo el tema de la formalidad, los bancos, etcétera, prácticamente estás obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, es obligación de todos como mexicanos que contribuimos, ¿no? Que generamos el ingreso como tal, ¿no? Ok. ¿Una persona, un emprendedor, por qué se acercaría a una firma como la tuya para pedir apoyo? Porque se supone, digo, se supone porque sé que es muy complicado, que deberían de estar hechos los impuestos para que cualquier emprendedor o empresario pudiera hacerlo, ¿no? Por su cuenta. ¿En qué momento ya necesitas ayuda externa o siempre no? ¿Cómo lo consideras? Siempre lo necesitas desde el paso uno porque te tienes que dar de alta. Entonces, en la alta, para empezar, tú tienes que elegir un régimen. Entonces, el régimen a veces puedes, si no tienes la asesoría adecuada, puedes equivocarte y puedes pagar más impuestos que los que debieras. Desde ahí ya empiezaste con formalidades. Ahora, hablando del tema burocrático y hablando del tema técnico, es muy complicado. O sea, sí se plantea a veces y tratan de tener ciertas medidas administrativas de reducción de ciertos procesos, pero la realidad es que no es así, es muy complicado. El tema fiscal tiene cada vez más directrices, más escenarios, más complicado, que por un lado para mí está bien. Es más chamba, ¿no? Ajá, es más chamba. Pero al final de cuentas, sí necesitas ir con un especialista porque, así como llegan a nuestro despacho, como me lo preguntaste, cuando están por iniciar, llegan también otros que vienen, a lo mejor, de un proceso inconcluso, mal asesorado, que simplemente alguien los ayuda a darse de alta y nunca le dieron el seguimiento porque, desde el momento que te das de alta, ya tienes una obligación permanente ante la autoridad de ir presentando impuestos. Así generes dinero o no. O sea, a veces, oye, tengo pérdidas, aún así. Una cosa es lo que pagas de impuestos y otra cosa es las obligaciones que tienes que cumplir ante la autoridad. O sea, es que es un tema de cumplimiento, ¿no? ¿Tú por qué crees? A ver, pongámonos las cosas sobre la mesa. Si el objetivo del gobierno, del SAT, es que declares impuestos, ¿por qué lo hacen complicado? ¿Por qué crees que se necesite esta asesoría profesional, no? La realidad es que todos los países de la OCDE, la mayoría de ellos, no es sencillo. ¿Qué es la OCDE? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización internacional donde están varios países que las economías, digamos, son similares a la... México, digo, está Estados Unidos, ¿no? Que no es igual, pero son muchos países que están de acuerdo en hacer, digamos, economías o negocios en conjunto, en donde son similares los impuestos. Y Estados Unidos tampoco es tan fácil como a veces mencionan, que hay, que allá está más fácil el cálculo del impuesto. Para empezar, ya los estados son muy independientes. Entonces, pagas impuestos al estado, pagas impuestos a la federación. Y en base a la pregunta que me hiciste, porque creo que si hay mucha carga como tal, la realidad es que es un tema que viene arrastrándose en año. Yo soy de los primeros en decir, por más que me dedique a esto, es, oye, esto debería ser más sencillo, ¿no? Si la ley fiscal es complicada, todos lo saben. Nuestros colegas que no se dedican a esta área lo saben. Los empresarios lo saben, pero al final de cuentas son leyes y nadie le exime de cumplirlas, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque se tiene esta creencia o ese estigma de que esa es la autoridad número uno, y más que vivimos en México y que creemos que todo se arregla con dinero, pero se cree que en el SAT no, ¿no? Como que ahí todo está muy estipulado de manera que nadie se salva de él, ¿no? Sí, si la autoridad llega, si el SAT llega o si hay una revisión, al final de cuentas te va a cobrar lo que ellos ven en las cuentas bancarias, ¿no? Entonces platícame de algún caso curioso que hayas tenido o de algún cliente, de algún problema común que tengas, o sea, problemas con los que llegan tus empresas y cómo lo solucionas, ¿no? Ok, ha habido casos que emprendedores, por ejemplo, que es parte de lo que te dedicas en este podcast, en alguna ocasión se dio de alta por medio de un familiar que trabajaba en alguna empresa, que a lo mejor son contadores y todo, pero simplemente fue un apoyo en un tiempo y después ya nos lo siguieron ayudando, ¿no? A veces pasan un año y siguen operando, siguen dando dinero a las cuentas, sigue habiendo gastos, no pedían facturas, etcétera, y un día deciden ya ponerse al corriente con todo, llegan al despacho con nosotros y nos dicen, oye, pues es que creo que hace un año me dieron de alta y saqué la firma electrónica, lo que tú quieras, pero ya pasó un año, ¿cómo le hago para regularizarme? O me preguntan, oye, ¿y cómo le puedo hacer? Voy con un asesor que tiene maestría y que me va a ayudar. Digo, es que hoy no puedo hacer nada, o sea, hoy ya la operación ya se vivió, ya recibiste el dinero, lo que puedo hacer es regularizarte, que es hacer la contabilidad, determinar los impuestos de todo eso y que tengas que pagar todo lo que hay de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces vamos regularizando poco a poco todo el proceso en lo que la empresa también tiene el flujo para ir soportando todo lo de atrás y lo que viene hacia adelante. Entonces uno de los principales problemas, la gente se da de alta y no le da seguimiento. Son algunos de los ejemplos que ha pasado y sí pasa, la verdad, en algunas ocasiones en el año y es un ejemplo. ¿Todo tiene solución? Sí. Bueno, eso te lo va a contestar más un abogado fiscalista, ¿no? Siempre es la discusión con ellos, somos miembros, como ahí lo mencionaste, de un equipo de comisión de fiscalistas en el Colegio de Contadores donde a veces ellos dicen, oye, todo tiene solución. Bueno, es una respuesta más de ellos. En el caso de tu servidor y de nosotros como contadores, claro que la tiene, es regularizarte y pagar y hacer las cosas bien, claro. ¿Y en tu experiencia cuál ha sido el caso que has visto así de que, órale, estos tienen tantos años fuera y cuánto es el rango ese que te puede permitir la ley, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la autoridad, si no viene, si no te pide una revisión, digamos que tú estás a la espera, ¿no? Como por suerte. O sea, puede pasar un montón de años y... Sí pueden pasar años, es una realidad, ¿no? Pero el día que te toque ahí te... Sí. Ahora, te toca también, digo, no estamos seguros, hay mil historias que has escuchado que portate bien, que paga los impuestos, etcétera. No es que haya una realidad de siempre sean esos supuestos, pero sí la recomendación es mantén las cosas bien, hazlas a tiempo, no los hagas así como no dejes pasar varios meses y lo ve con el contador y regresa, etcétera. O luego lo pago o lo que sea, ¿no? Entonces, en algunos casos que nos hacen las invitaciones de parte de la autoridad a los contribuyentes y las tenemos que abordar, es que el auditor nos dice, oye, vi el comportamiento en nuestro sistema, que veo que de repente traes un comportamiento de pago, si de repente no pagaste o tienes meses atrasados y otra vez y regresas, ese comportamiento nuestro sistema nos lo arrojó, que nos llamó la atención y por eso te venimos primero amablemente a invitar a ver qué está pasando, a veces son invitaciones, a veces son requerimientos y en otros casos ya son las auditorías. Ok, yo tengo un tema que a lo mejor te va a causar un poquito de conflicto porque tú estás predicando con lo contrario, ¿no? Cumplir con la ley y todo esto, pero ¿cuál sería tu recomendación? Porque yo he escuchado por ahí de personas que dicen, si tú ya no estás al 100% listo, mejor ni te registres, ¿no? Mejor ni te metes y sigues la informalidad porque una vez que ya estás dentro, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tal cual como lo mencionaste, jamás voy a predicar con nada de informalidad, etc. La recomendación siempre va a ser darte de alta porque al final de cuentas es una obligación de todos como contribuyentes. Por ejemplo, el que recibe ingresos por salarios, ese del día uno que le pagan su salario, hay una retención de impuestos y algunos negocios muy pequeños de un solo empleado o que son ellos autoempleados, requieren hacer un servicio. Vamos a pensar, te voy a poner un ejemplo, oye, doy un servicio de mantenimiento y se lo hago a maquiladoras y soy yo solo y traigo una persona. Para que él pueda entrar ahí, necesita una factura porque el pago tiene que ser deducible. Entonces, él se da de alta desde el día uno. Ya cada vez es menor los tipos de ejemplos de negocios que pudieran no darse de alta como la pregunta que me mencionas, ¿no? Entonces, la realidad es que no sería esa la recomendación, si es formalizarte y aparte después de ahí se desprenden otras cosas como el tema financiero con los bancos, el buen crédito fiscal para un buen crédito financiero, etc. Siempre, cada año se están cambiando las reglas del juego, ¿no? Básicamente, por ejemplo, este año también decía que cambió o va a cambiar la forma de hacer el pago y tal. Y eso me hace clic con lo que decías al principio, ¿no? De que por alguna razón lo hacen complicado o creemos a lo mejor nuestros mortales que lo hacen complicado. Muchos tenemos la creencia de que el SAT siempre está cambiando, siempre se está actualizando todo y las reglas del juego van cambiando sobre la marcha. ¿Realmente es así? Mira, primero, el SAT es el organismo, el servicio de administración tributaria. Ellos ejecutan, ¿no? Ellos cobran. Hay un procedimiento. Quien crea las leyes partiendo de esto es el Congreso, de la Unión, ¿no? Pero la ley, si hay muchísimos cambios cada año, reglas misceláneas que se llaman, que esas sí las emite la autoridad del SAT, pero la ley en sí, la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA, que son las dos leyes más importantes en temas de impuestos, tienen ya una estructura muy grande. Con la pura ley, así como está, es un mundo de información. Si hay algunos cambios en cada año, que por cierto, este año fueron prácticamente mínimos, casi nada, pero las reglas misceláneas, que son, digamos, como reglas que le aplican a todas las leyes, hay muchísimas modificaciones durante el ejercicio. Entonces, por eso dicen, oye, ya te cambiaron todo. Ya pasó un año, ya te cambiaron todo, hay que volver a empezar. No necesariamente. La estructura es una. Esa sí está y sí tiene ciertas modificaciones, pero no es como que la pueden mover todas. Pero los cambios a reglas misceláneas son extensos. Entonces, es un mundo de información. Agrégale que en el tema fiscal hay muchísimas actividades y no en todas se aplican los mismos cálculos. Por eso hay especialistas en ciertas áreas, ¿no? Hay áreas en las que a lo mejor no nos metemos porque, por ejemplo, en Tijuana no hay mucho campo, como en Sinaloa, en Sonora, en Senadas, en Quintín, o en las otras ciudades no hay maquiladora y la maquiladora tiene un cálculo diferente, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos la ventaja, o sea, sí vemos el cálculo de maquiladora, ¿no? Pero no todos lo ven. Entonces, algunas cosas son diferentes. Entonces, es muy amplio, pero lo que sí cambia muchísimo son el tema de reglas misceláneas, que son reglas que emite el SAT. ¿Y cómo se actualizan con eso? O sea, ¿cómo están los contadores siempre, digamos, con esa información fresca, ¿no? Pues mira, ahí es un tema de estudio, primero que nada, personal. Tú tienes que tener el hábito del estudio. Esa, digamos, es la diferencia entre el asesor fiscal, digamos, o el tema de fiscalista o maestro en impuestos, que es la parte que me gusta, no para empezar. Tú, personalmente, tienes que tener un orden y un estudio permanente. Dos, como bien mencionaste al inicio en mi currículum, soy miembro socioactivo del Colegio de Contadores y ahí participo en comisiones de trabajo y de estudio como si fuera una escuela, prácticamente, de puros expertos en esa materia. Entonces, estamos constantemente en ese proceso y también en nuestro mismo despacho tenemos capacitación constante entre nosotros. O sea, hacemos grupos de estudio y de trabajo porque no lo puedes ir dejando pasar ni esperarte al último, ¿no? Porque de ahí parten decisiones fiscales que tienen un impacto financiero en las empresas, ¿no? Claro. En ese género de negocio es clave para que funcione para estar actualizado, ¿no? Es clave. Eso es esencial, ¿no? No hay de otra para seguir avanzando, ¿no? ¿Y dónde se publican esas actualizaciones? ¿En la página del gobierno? El Diario Oficial de la Federación va emitiendo oficialmente los comunicados. Es un tema legal tal cual. Y el SAT también tiene una plataforma muy completa donde baja muchísima información de todo lo que se va cambiando, ¿no? Lo otro que nosotros también contamos son con suscripciones a páginas especiales nacionales de temas fiscales donde hay buscas y hay muchos artículos, etcétera. También nos sirven como herramientas adicionales, ¿no? Ok. Interesante. Anteriormente también platicábamos de la importancia de los emprendedores de que muchos ni siquiera conocen el costo de sus productos, ¿no? Ya cambiando un poquito del tema fiscal yéndonos un poquito más al tema a lo mejor administrativo contable. ¿Cuál es la realidad de esto en tu experiencia de las personas que han llegado ahí contigo? La verdad es que hay un gran porcentaje de que están las estadísticas en Google, en diferentes programas de finanzas personales o de finanzas de negocios. Muchas veces al empresario tiene la cultura de ver las cuentas bancarias y qué tanto flujo hay, ¿no? Entonces, no hay una gran cultura en este país, creo yo, y te digo, lo mencionan muchísimas personas en la red en relación al tema financiero. Hay veces que les parten la asesoría financiera, oye, ¿cuánto vale tu producto? ¿Cuánto vale contratar un empleado nuevo? ¿Quién paga los impuestos de ese empleado? ¿Cuál es tu margen de utilidad? ¿En qué momento creas ya rentabilidad? ¿En qué momento creas que ya está el flujo? ¿Qué consideres que el impuesto es parte del costo del servicio o del producto? Todos esos puntos, muchas veces, como el emprendedor, sobre todo el que va iniciando en los primeros años, se encarga mucho de operar, de administrar, de vender, de comprar, etcétera. A veces descuida un poquito la parte financiera. Creo que en alguna ocasión te comenté que lo vemos en el programa de Chuck Tang, ¿no? A veces le dicen, oye, pero ¿cuánto vale? Oye, pero ¿cuánto ocupas vender para llegar a tanto, ¿no? Entonces, ese detalle, creo yo, es un porcentaje muy alto. Digo, no pudiera darte un dato que cuánto es como tal, pero por lo menos yo creo que mínimo la mitad de los contribuyentes sí requiere un poco más de asesoría financiera para esos conceptos como tal, ¿no? Ok, para entender que eso es parte de su costo al final del día, ¿no? Sí. Lo tienen que cobrar. Sí, empezando con el IVA. El IVA es un tema de traslado, nada más. O sea, te lo envío. El IVA no es tuyo. El IVA es como una papa caliente. No te lo envío, me lo envías y la entregamos al santo. Ok, y eso me gustaría saber, ¿no? ¿Qué es lo que alguien que va empezando debe saber que sí o sí tiene la obligación de dar? Bueno, me comentas ya que el IVA, ¿qué más? Sí, el IVA, por ejemplo, te lo entregan, tú cobras el IVA, lo que vendes, o sea, tú das un servicio, un valor, más IVA. El IVA no es tuyo, el IVA la agarras y lo entregas al santo. Cuando trasladas de un lado a otro. Antes de trasladarlo, dices, bueno, pero yo también me gasté IVA en gastos, en gasolina, en renta, etcétera. Ah, bueno, ese IVA, réstalo al que cobraste y la diferencia, págaselo al santo. Esa es tal cual. Ahora, el impuesto de la renta es muy variado porque en personas físicas hay diferentes formas de calcular el impuesto. Ahorita hay un régimen muy bueno que es donde están la mayoría de los contribuyentes en este país, que es el régimen simplificado de confianza. Pagas el 1 al 2.5% de impuesto de la renta sobre el ingreso, ¿sí? El régimen anterior era del 1 al 35% dependiendo de tu utilidad. Y en las personas morales para quienes tienen empresas, es el 30% a todos sobre la utilidad. Entonces, al principio te comentaba desde qué régimen elegir, si es necesario abrir una persona moral, que yo creo que contestando a una de tus preguntas que me hizo y un gran ejemplo también es que a veces llegan con una empresa abierta. Oye, abrí una persona moral antes de haber preguntado qué otra opción había, ¿no? Como persona física. Y eso sí me ha pasado y sí me ha pasado que llegan con ella y llegan con nosotros porque la abrieron porque con los abogados, con notarías, ¿sabes que voy a abrir una empresa? Entonces, tú piensas que la abrieron una empresa es, ah, voy a formalizarla en la sociedad y voy a poner a mi mamá o a mi hermano, mi esposo, mi socio y la crean para que se escuche comercialmente ese ADCB. La realidad es que tú sabes más de marcas, o sea, la marca es la marca, no es tanto la razón social. Entonces, esos casos los he visto por lo menos en 10 años, no sé si unas 20 personas que les he dado para atrás. No que ellos se los ha dado, sino que la asesoría ellos deciden, ¿sabes que me conviene más como persona física? Algunos se quedan ahí y otros en un lapso de tiempo ya se migra la persona moral. Pone que un año después. Pero el dinero ahorrado entre una y otra en ese año, muchas veces es bastante considerable. Ok, pero en eso, para quedar claro, ¿llegan con el nombre de SADCB? Sí, a veces ya la llegan con ella constituida. Ok. Ese es el detalle. Entonces, en una apertura y es otro tip que puedo compartir de una sociedad, tienes que hablar con varios especialistas. El de la marca, el abogado corporativo, el notario y los contadores fiscalistas. ¿Cuántos regímenes existen aproximadamente y cuál es la mejor forma de elegirlo? ¿Con base a qué? En base, ese cada caso es particular. Por ejemplo, ¿cuáles existen? Vamos a pensar que son alrededor de ocho. Pero en casi todas las actividades que hay, caen en alrededor de tres. El régimen simplificado de confianza que tiene todas, que es un régimen bastante bueno para la mayoría de las personas físicas, que los dos limitantes, digamos, más relevantes son que no pases de tres millones de ingresos al año, tres millones y medio de ingresos al año, y que no seas socio de ninguna empresa. Entonces, ahí entran, y según gráficas del SAT, más del 90% de las personas físicas de este país. Entonces, la mayoría de los emprendedores de esta ciudad o las personas que nos ven, la mayoría entran en ese régimen. Ahora, oye, que soy socio, tienes que ir al otro, al general, y ahí el impuesto puede ser más caro. Como las formas de calcularlo son diferentes, habría que ver cada caso en particular. Ahora, si abres una empresa, ahí es como más, es solo una, ¿no? El régimen general de las personas morales, ahí entran todos los demás, que son empresas, y que pagas el 30% sobre la utilidad. Existen otros regímenes como lo que es maquiladora, pero ya son muy particulares, ¿no? Ya es como muy específico, ¿no? Ok. Oye, ¿a ti te ha tocado ver algún caso de alguien que no quiera pagar impuestos y que termine el bote por eso? Pues en el bote no, no es el caso. Sí, a muchísimas personas no les gusta pagar impuestos. Me queda claro en muchos ejemplos que los que tengo, pero siéntate honesto, la mayoría de esos clientes tienen un orden bueno y siguen pagándose impuestos, es lo más sano. Las multas, los recargos, las revisiones son muy cargadas para todos. A nadie les gusta ese proceso, pero sí, sí he visto gente que dice, oye, no, no me gusta pagar impuestos o que quiero hacer una planeación que, pues que ni siquiera es una planeación y traen ciertas ideas de que pueden bajar el impuesto cuando es así, pues muchas veces decidimos, no podemos trabajar a veces con ese tipo de ejemplos como tal. Ok, Adrián, ahorita me gustaría irme ahora un poquito más para atrás y hablar ahora del tema de emprendedurismo con tu firma. ¿Cuándo la empezaste? ¿Empezaste tú solo? ¿Fuiste invitando más personas? ¿Cuántas personas hay en tu equipo ahorita? ¿O si la iniciaste con más personas o cómo? Empecé yo solo, prácticamente yo mismo hacía la contabilidad y los impuestos de cerca de cuatro o cinco clientes. Tenía uno que era el que me soportaba, digamos, y otros tres pequeños y cuando estoy por renunciar, un mismo ex jefe mío de socio de una firma grande me dice, oye, yo te comparto este cliente que nosotros no vamos a poder atender y me lo compartieron y ahí empecé, yo solo desde prácticamente casi casi desde mi casa, ¿no? Porque a los meses luego me pido en la oficina. Después empecé a tener personal, ahorita somos, son siete personas y tu servidor, ¿ok? Y con el, haz de cuenta que fue casi casi uno por año en promedio, a veces unos más que otros, pero fue más o menos uno por año, llegamos a ser ocho, nueve, ahorita somos siete. Hemos cambiado algunos clientes, por eso hemos tenido más personal, digamos que hemos tenido clientes más grandes con menos trabajo, ¿no? Digamos. ¿Todo tu equipo son contadores? Todos son contadores, hay dos encargados que ya tienen bastante experiencia que son como los que dirigen el despacho, más que dirigen son los encargados de las empresas y tienen a sus auxiliares que parte de la captura, de la contabilidad, etcétera. ¿100% se necesita estudiar contabilidad para llegar a...? ¿O hay casos donde...? Mira, hay personas muy capaces y ahí puede haber casos muy particulares, pero la verdad es que sí, o sea, 100%. O por ejemplo, si me ha tocado el caso de que lo mencionas, que algún empresario que llevó contabilidad en la preparatoria, lo que me dice, es que me gusta mucho el tema a mí, no nos puedes dar una asesoría de cómo presentar mis impuestos en la página del SAT, es que si te doy la asesoría y como bien mencionamos, al mes va a cambiar algo de la página, va a ser muy tedioso para ti. Les digo, siendo sinceros, no te recomiendo asesoría. La verdad es que nunca la he dado por lo mismo, o sea, no. Y si hay casos que preguntan, es que ahí vi que supuestamente el emprendedor es muy sencillo, no es una realidad. Muchas veces en cosas, digamos, de personas físicas, de ingresos muy pequeños, de operaciones muy pequeñas, que supuestamente es muy sencillo, a veces es bien complicado. Al final de cuentas, es un tema, yo creo, es una especialidad, es un tema muy particular, ¿no? ¿Cuáles son los problemas principales que has enfrentado como emprendedor en la evolución, ¿no? De esos 10 años hasta donde estás hoy. Digamos que son tres. Uno, crecer y que los clientes haya confianza. La atracción de las ventas, la atracción de los clientes, ir creando un nombre, ir atrayendo clientes, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que tú te dedicas y seguramente, pues, lo que todas las empresas buscan, vender más, ¿no? Eso es cómo vas creando una marca personal o cómo vas creando una reputación y un crecimiento para que vean llegando más clientes. Esa yo creo sería la primera. Ok, y esa primera, ¿tú cuál crees que fue la clave para obtener esa confianza? Es un proceso donde tengo que estar en muchas partes. Como bien mencionaste, ahí el currículum, estoy en la universidad, estoy en el colegio, tenemos también un poco de tema digital. También mis colegas han aportado muchas referencias porque tengo muchos colegas que son de otras áreas, financieras, auditores, costos, que trabajan en empresas. Entonces, muchas veces ellos dicen, ¿sabes qué? Le preguntan a ellos y ellos refieren con nosotros. Entonces, es una combinación de un tema de marketing, publicidad, en todos los sentidos y mantener un orden, ser muy claros para que los mismos clientes también nos estén recomendando a otros. ¿Y el segundo problema? El otro tema, yo creo que es el personal, personal capacitado, confiable, que dure, que ya lo mencionamos, es complicado la parte fiscal. Entonces, les tiene que gustar, no cualquiera contador y le gusta el área fiscal y lo vivo en los semestres que a veces doy clases. Por lo regular, doy una clase de impuestos a casi los del último semestre, séptimo por ahí, que nada más doy una por semestre y ahí les pregunto qué especialidad se quieren ir y a veces nada más son dos por grupo o tres que quieren ir al área de impuestos, ¿no? Entonces, que les guste, que vean que hay un crecimiento, que hay un seguimiento, no es fácil. Entonces, esa parte y la rotación del personal, sabemos que también hay muchos cambios con el tema generacional actual. Hay que irnos adaptando a esa parte. Ok, me llama la atención eso del cambio generacional actual. ¿A qué te refieres con eso? Actualmente, y está bien dicho a manera internacional, hay sugerencias de reducir hasta las horas de trabajo. Si bien han escuchado, cuando empezó este ejercicio este año, hubo un aumento de vacaciones. La verdad es que México sí lo necesitaba, era de los países que menos descansaban en el mundo. Entonces, antes, la gente a veces se quedaba tarde y no había como que horas extras. No estoy generalizando, pero creo que sí sucedía un poco más eso. Entonces, digamos, antes las cargas eran un poquito mayor, ahora el empleado levanta más la mano, pide sus derechos, etcétera, y buscan mucha más comodidad, a veces que salario, a veces buscan como un proceso de decir, a ver, yo no quiero irme a una oficina, estar mil horas repitiendo lo mismo y venir el sábado, cosas así, ¿no? Entonces, la verdad yo estoy muy de acuerdo en esas prácticas nuevas, internacionales, inclusive ya hubo hasta una propuesta de reforma para reducir la semana laboral. Entonces, ha funcionado en otros países, no sabemos si México está preparado para esto, pero lo que voy es que es bien sabido actualmente que muchos quieren ser emprendedores, muchos no quieren estar en una oficina o quieren combinar que les dé tiempo para hacer otras cosas. Entonces, creo que ha sido tanto de tu servidor como de muchos, tanto empresas como colegas en la región, ha habido una rotación de personal importante, a eso me refiero como tal. Claro, y de hecho, normalmente muchas de las personas que han estado aquí suelen mencionar eso, la administración del recurso humano, que es uno de los problemas principales, y eso se ve en todos los niveles, desde un McDonald's hasta una empresa contable, por ejemplo, en todo tipo de servicios, vaya, y más en Tijuana que la oferta laboral es muy grande. Si tú eres mesero en restaurante de la esquina y no quieres ir mañana, ya sabes que al día siguiente vas al restaurante de la otra esquina y te van a dar la chamba, ¿no? Sí, es real lo que mencionas de lo que es la ciudad, creo que es diferente a muchos del país, por la cercanía, ya sabemos la logística, ya sabemos que cada vez hay más personas que vienen para acá, ¿no? Entonces, sí, si hay una gran competencia, por un lado es bueno, pero por otro lado a veces nos complica como patrones, ¿no? en parte del recurso humano. Claro, entonces me mencionabas pues ahí las claves o problemas o los puntos para sobresalir, ¿no? La atracción de clientes, la confianza, el personal, ¿y cuál es el tercero? Yo creo que la atención al cliente, como manejamos un tema tan delicado como es el dinero, yo creo que después de la salud, digamos, no sé si me escapa alguna atractividad, es bien importante. Imagínate que vas apenas empezando a generar buenas utilidades en un negocio en el que tenías tiempo emprendiendo y que al fin generaste, vamos a poner un ejemplo, un millón de pesos y que llega el contador y te llega, oye, vas a pagar el 30% de eso, son 300 mil pesos. Y dices, bueno, o sea, ¿es en serio? Así me lo preguntan a veces, ¿no? Digo, obviamente no llego el último día y le digo, mañana, ¿no? O sea, es un proceso, hay una proyección, hay un seguimiento en el año, es lo que siempre trato de comentar y de dar la sugerencia cuando a veces también asesoramos a las empresas que tienen sus propios contadores, oye, llévate un proceso financiero durante todo el año o por lo menos varias veces al año para que veas cuánto impuesto vas a pagar al cierre, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esa parte? Porque el emprendedor a veces o el empresario mediano, mediano o grande, a veces me está hablando como casi si fuera como un psicólogo de ellos, por decirlo así, ¿no? Oye, a ver, Adrián, ¿cómo es? ¿Qué podemos hacer? Oye, la realidad es que así son los números, ¿no? Por más que hagamos a lo mejor una buena asesoría, un buen proceso administrativo, financiero y fiscal, hay veces que al final de cuentas hay un impuesto a cargo que hay que pagar y a veces es muy complicado para ellos, ¿no? Y luego a veces la página de SAT tarda, a veces hay procesos burócratas que a veces que si han escuchado que si no hay citas, que si la fiel y todo ese tipo de detalles, entonces es todo un conjunto donde el empresario a veces dice oye, yo quiero ayuda más que estar pagando, entonces a veces se convierte en muy delicado el dueño del negocio a veces, oye, quiero hablar con el contador, a veces me piden hablar conmigo, oye, es que me sale todo esto pagar, pero fíjate que esto, la empresa, etcétera, y muchas veces nada más es una plática que quería que lo escuchara y bueno, y no podemos hacer nada, ya entendía, voy a ir planeando para hacer el pago, entonces es cargado, lo entiendo porque también soy emprendedor. Fíjate, eso me llama la atención porque ahora en pandemia que no había citas, no había nada, ¿cómo le haces tú si tienes problemas con X tema fiscal y no te pueden dar el seguimiento o la orientación en el SAT? ¿Tú documentas eso para que cuando llegue el problema, oye, es que yo fui a pedirles ayuda para resolver esto? Cuando no lo has dado de alta, que es el caso más particular de las citas que mencionas, no puedes hacer nada, aunque me escuché, no puedes hacer nada ante abrir esa empresa, sí puedes hacer de que veamos si lo va a cobrar otra empresa, debe de haber una solución comercial operativa porque a pesar de que lo fiscal, digamos que va de la mano con todo, yo creo que la operación debería demandar, no es primero vender para que todos estemos, el SAT también cobre, pero la parte de las citas y eso, créeme que así como a mí y a mis colegas nos llegan historias de que es que traigo un contribuyente que ya quiere abrir y que son millones de pesos, etcétera, si no tiene la cita y si no cumple el proceso del banco, del estado y de la notaría, no puede operar. Lo digo porque hay muchas personas con la intención de empezar su empresa o de pagar impuestos, pero quizá no tienen la facilidad o el seguimiento por la saturación del SAT, lo digo porque esto lo escuché mucho en pandemia y que oye, es que quiero ir y cumplir con mis obligaciones pero no puedo, ¿no? Sí, el mismo presidente lo ha mencionado en sus conferencias, es un tema de estructura, ¿no? Obviamente ha ya mejorado mucho ese tema, están conscientes ellos de eso, obviamente ellos son los primeros en querer que atraigan gente para pagar, pero lamentablemente tanto la pandemia como los cambios y los recursos del gobierno se han parado un poco, ¿no? Pero sí está en proceso el SAT, siempre está lleno, sí tiene mucho orden, sí hay un tema ahí de fiscalización, sí hacen su chamba bastante buena el tema de fiscalización, o sea, sí lo hacen, ¿no? Ok, y hablando otra vez un poquito de los números en términos ya administrativos contables, si un emprendedor que está escuchando esto, que está planeando empezar su empresa, ¿qué necesita para empezarla? Y no hablando del tema fiscal, sino del tema de los números, ¿no? De que, por ejemplo, lo que comentabas de la proyección financiera, muchas personas no sabemos qué es eso de tener, no sé, un balance general, o sea, ¿qué necesitas como lo básico que tú digas? No puedes empezar un negocio de lo que sea si no estás tomando en cuenta estos puntos, es que decirte aunque se escuche a lo básico es lo básico. Sí, ¿qué es lo más básico? Pues, ¿cuánto vale tu producto? ¿Cuál va a ser tu margen de utilidad? ¿Cuánto tienes que vender para llegar a tu meta? ¿Cuáles van a ser tus gastos directos e indirectos? ¿Qué vas a incurrir para llegar a ello? Y en su caso, ¿cuánto tienes que pagar de impuestos? Porque es parte de. Entonces, yo creo que con eso ni siquiera vámonos más allá. Ahora, hablaste del tema de las citas, mencioné por ahí el tema laboral. Mucho tiempo antes de empezar ya planeé criticar historias, el sistema, digamos, va a estar complicado, va a ser burocrático. Entonces, planea desde antes, ¿no? Para que puedas a la hora de empezar a operar ya tengas las cosas ya bien hechas. Y en resumidas cuentas, ¿cómo es planear? ¿Cómo es ese proceso o ese documento? No sé si consiste en hacer una proyección, un presupuesto de lo que voy a gastar en enero del siguiente año y en febrero del siguiente año y marzo, abril. Sí, fíjate que todo lo que es presupuesto parto en decirte que tú lo haces en base a lo que tú quieres, en base a lo que tú buscas, en base a lo que tú quieres establecer como metas. Porque a lo mejor alguien tiene metas de millones y alguien de miles, entonces, pero sí que lo hagas por lo menos de un ejercicio, ¿no? Y a ver, un año entero, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Cuánto pienso vender? Sé que antes de esto y me lo han dicho personas que se dedican a lo que tú haces en marketing, es decir, el estudio de mercado, que ya es otro tema que va de la mano también, que obviamente de ahí parte. Oye, ¿cuánto vas a vender? Yo le pregunto, ¿y cuánto tienes que vender para llegar a todo esto? Y si estás consciente de eso y estás consciente que tienes que gastar en temas de mercadotecnia digitales para llegar a... Que no tienes... Que me imagino que es algo de lo que siempre asesoras tú, que no es como que le vas a meter ahorita mil pesos a redes sociales y al otro mes ya no le meto y al otro diez mil y a otro... O sea, tienes que planear todo el año. Yo creo que por lo menos un año tienes que planearlo, por lo menos. Ahora, he tenido ejemplos, ya que me has hecho preguntas de ese tipo, donde viene un emprendedor persona física, le está yendo muy bien y lo recuerdo muy bien. Vendía, ya no se dedica a eso, pero vendía comida a domicilio. Me dice, oye, me está yendo muy bien y estaba en un régimen de persona física, etcétera, y tenía cierta utilidad. Entonces dice, oye, resulta que va a entrar un socio, va a meter capital, nada más que me dijo que le iba a dar la mitad del negocio porque iba a meter infraestructura, etcétera, pero ya siendo socios iba a pagar el 30% de impuestos y en el otro régimen era muchísimo más bajo. Entonces, le hice una corrida, ella ya iba a operar, ella había abierto la empresa, ni siquiera me lo consultó antes porque tenía alrededor de ellos contadores, etcétera. Creyó que ya lo vio en grande. Hice una corrida de cuánto más tenía que vender para llegar a ganar lo que ganaba como persona física y era como unas seis veces más. Entonces, te das de cuenta que fue un balde de agua fría, le hicimos ahí, o sea, le hicimos en 10 minutos. Entonces, le dio para atrás al proyecto, a puntos tuvieron de comprar gran parte del nuevo mobiliario y fue una plática que llegó por casualidad a la oficina, no iba a eso. Nos veía más como un despacho de cumplimiento de obligaciones porque sí manejaba muy bien su negocio como persona física, pero cuando se empezó a extender tuvo este detalle y nunca se asoció y siguió así y después se fue enfocando en otras cosas que la verdad ha sido una excelente emprendedora, pero ahorita ya no está manejando el tema de la comida, pero en ese momento le dio para atrás. Fíjate qué interesante porque son temas que uno nunca se preguntaría, o sea, uno en la mente de estoy emprendiendo, es órale, pues estoy creciendo, le voy a invertir, pero estás viendo esa parte de cuánto te va a costar ese crecimiento fiscalmente hablando y en términos contables, ¿no? Sí, te puedo dar un ejemplo de todos los costos que hay que a veces no los ve el emprendedor, te lo comento, por eso les digo vayan a un año porque no sabes si en seis meses vas a tener empleados, ¿sabes cuánto valen los empleados en caso que los tengas? Ese es un ejemplo, pero yéndome más atrás, tienes que pagar impuestos a la federación, tienes que pagar impuestos al estado en algunos supuestos cuando tienes empleados, tienes que pagar permisos al municipio, tienes que hacer, si tienes empleados, contratos laborales para los cuales ocuparás un abogado laboral, si haces empresa y si creas una marca y es una persona moral, tienes que pagar estatutos, etcétera. Entonces, en verdad, así como el ejemplo que te di, en verdad sí hemos tenido varios en donde cambia la estructura después de haber hablado con nosotros y a veces te digo nos ven y está bien porque es el servicio que damos también como oye, que cumpla con los impuestos yo quiero estar bien con el SAT y yo me encargo de operar y yo conozco bien mis números, pero hay veces que sí nos sucede eso y a veces son empresas importantes, o sea, no es algo pequeño, sí es algo mediano que tiene mucho futuro, ¿no? Y digo, hay muchos supuestos que tienen muchísimo orden impresionante que ahí sí la asesoría es más como que lo vamos peloteando, lo vamos platicando y va sobre el camino, ¿no? Claro. Muy interesante ese tema y ya casi como por llegar a los últimos temitas. Cuando tú empezaste en todo esto, tú te veías, ya tenías la visión de llegar al despacho que tienes hoy a la empresa contable. Sí, tal cual, siempre lo he visto así, siempre lo he visto como un despacho boutique por darle un nombre. Me han preguntado que si quiero tener... Perdón, ¿qué significa como boutique? Como más especializado y enfocado en ciertos mercados de clientes, es tal cual eso, porque me han preguntado oye, ¿quieres abrir otra ciudad? Tengo familiares en Sonora, amigos, o me han pedido que si me fusiono con algunos colegas, no es lo que yo quiero. Ok, no sé, la intención... ¿Y cuál crees que fue la clave? Digo, ya hablamos hoy de varios de esos, pero si pudiéramos mencionar solo una cosa que a ti te sirvió, puede ser algún atributo, alguna habilidad o algo para llegar hasta donde voy, porque no es fácil el recorrido, ¿no? Yo creo que es consistencia y persistencia, o sea, es tal cual, también paciencia, hay que trabajar con muchísima integridad y trabajar duro, va de la mano todos los puntos que te comenté y yo creo que también mencioné la paciencia porque a llevar ese proceso normal, espacio, creo que las puertas se van abriendo solas, Y me imagino que de esto casi no hemos hablado, pero como todo negocio también tiene los días nublados, ¿no? ¿Qué broncas has tenido así hablando del emprendimiento como tal, ¿no? Fíjate que dentro de todo el proceso, hasta donde es mi alcance y hasta donde he llegado, ha sido un proceso muy, vamos a decir, estable, muy despacio, estable, estable, donde tuve ciertos nervios fue cuando llega la pandemia, ¿no? Oye, ya tengo una nómina, ya tengo una contadora que una de ellas tenía ya maestría y tengo otro contador que, ¿no? Ya tengo un equipito, tenemos oficinas en zona río, entonces ya era así como, bueno, llega la pandemia y dices, yo si yo fuera el empresario, voy a decir, oye, ¿a quién le pago? Pues a mi gente, ¿te acuerdas que había un gran detalle de que cómo se le va a pagar a los empleados o no? Entonces a los externos, yo pensé que nos iban a dejar al último, ¿no? La verdad es que tenemos muy buenos clientes y fue una pandemia, yo creo que fue hasta mejor, porque llegaron emprendedores nuevos que estaban con el giro de la parte médica, de la parte de supplies, de la parte médica, y fue igual. Digamos que fue un susto como de un mes, más o menos, y fue un susto más mental porque nunca se movió, ¿no? Sí ha habido altibajos, pero la verdad es que ha sido un proceso de espacio, pero muy permanente, o sea, muy igual. Se ha ido avanzando lento, pero avanzando. ándale, siempre ha habido un avance, ha habido una reestructura, ha habido cambios, digamos, de clientes, cada vez tenemos un cliente desde personas físicas, cualquier persona física, desde un dentista, un médico, hasta algunas maquiladoras o corporativos, atendemos de ese tipo, pero se han ido mejorando, digamos, el costo, etcétera, ha mejorado para nosotros, ¿no? Súper bien. ¿A qué edad tú estabas estudiando contabilidad aproximadamente? Pues a los 23 años todavía estaba por ahí, veintitantos es la edad que en la que sales, ¿no? Con la experiencia que tienes ahora, ¿qué le dirías a la Adrián Contreras de ese entonces, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Mira, en aquel entonces creías ya que ya salí, ¿no? Ya lo tengo hecho. O sea, que es un proceso que estás muy joven, que la verdad es que estás joven a los veintitantos, tengo 37 años, entonces que fuera con un plan bien hecho, o sea, con un plan muy establecido, porque a veces quieres que sea más rápido, ¿no? Y es muy similar al tema de publicidad, o sea, haz un plan, mañana no te van a comprar cuando salgas en Facebook ahí a hacer un plan, ¿no? Entonces que haga un plan con paciencia, con todos los comentarios que te hice, paciencia, integridad, trabajo, y en nuestra área muy particular, el trabajo también va de la mano de lo que ya me preguntaste del estudio, si quieres ser diferente y si quieres seguir avanzando y me lo dijeron algunos ex jefes, tienes que estudiar más, mucho más, entonces es una combinación y ya, sobre eso, ¿no? Sí, y es una industria parecida a la del marketing también que siempre está cambiando, ¿no? Sí. No te actualizas y ahí te quedaste atrás, ¿no? Sí, digo, acá hay un impacto, digo, también el marketing tiene un impacto en las finanzas, pero aquí hay un impacto, digamos, más palpable a corto tiempo, que es el tema del dinero, ¿no? O sea, los impuestos. Mi estimado Adrián, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas compartido el espacio este para hablar un poquito de todo lo que haces y pues aprender, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente y... No, gracias a ti, Jucafe, por el espacio, un gusto compartir con tu espacio, con tus suscriptores para que algo podamos compartir a nuestra ciudad, que es una ciudad que veo cada vez en más crecimiento, en muchísima gente trabajadora y la verdad es que hay veces que tenemos clientes que son contribuyentes y que los veo con unas ganas y que dan ganas hasta de ayudar, oye, te echo la mano en lo que se pueda, obviamente es nuestro servicio, pero a veces veo que empiezan así y terminan siendo muchas veces más grande que eso, que sí tenemos también algunos casos de éxito muy padres, ¿no? Entonces, con mucho gusto aquí estamos y gracias nuevamente, Jucafe. Sí, y si nos puedes compartir para finalizar tus redes sociales o si alguien que tenga dudas, que le llamó la atención o que necesite apoyo en su empresa, ¿dónde te puede encontrar o dónde puede encontrar a tu empresa para contactarte? Sí, somos Contreras Consultoría, ese es el nombre de nuestro despacho, estamos ubicados en zona Río, ahí por donde está el rapidito Carwatch, por el Pocket, esa zona, nuestra página y en nuestras redes está la información de la dirección, prácticamente estamos en Facebook, en Instagram, en Google, ahí en sitio web y ahí está nuestra información Contreras Consultorías, como tal. Ok, muchísimas gracias Adrián y gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, suscríbanse en youtube.com de abonar Jucafe, en Spotify, también ahí como el podcast de negocio nos pueden encontrar y pendientes, muchas gracias. y y y ¡Gracias!